Llega la lluvia de estrellas fugaces más intensa del año y también es mi favorita. Las geminidas se pueden ver bien durante los primeros 15 días de diciembre y merecen más la pena que las famosas perseidas de agosto. En serio. Los días cercanos al máximo se pueden llegar a ver hasta 120 meteoros a la hora y lo mejor de todo es que las podéis ver desde cualquier parte del mundo. Además, por si fuera poco, este año 2023 las condiciones para ver las geminidas van a ser ideales. ¡No os las perdáis! Yo soy Beatriz Barona y esto es The Tritval Theory. ¡Empezamos! El máximo de las geminidas cuando más meteoros o estrellas fugaces vais a poder ver, este año, va a ser la noche entre el jueves 14 y el viernes 15 de diciembre. La segunda noche, que también va a ser buena para ver geminidas, va a ser la del miércoles 13 al jueves 14 de diciembre. Como siempre os digo, las noches de antes y las de después de estos días también van a ser muy buenas y se van a ver un montón de meteoros o estrellas fugaces. No os centréis solo en las noches del máximo, ya que además en diciembre puede que no acompañe el clima, así que aprovechad las noches que esté despejado. La gran noticia es que este año, la noche del máximo y las cercanas a este, la luna va a estar casi en fase de luna nueva, así que vamos a tener un cielo muy oscuro e ideal para ver la lluvia de estrellas. El nombre de las geminidas nos indica la zona del cielo hacia la que tenemos que mirar para ver esta lluvia de estrellas fugaces. Tendremos que encontrar entonces a la constelación de Géminis, ya que aquí vamos a tener que echar la vista. En esta constelación se va a encontrar el radiante de la lluvia de meteoros, es decir, la zona de la que parece que salen los meteoros o las estrellas fugaces. Voy a contaros primero unos pocos consejos para observar las geminidas y después os enseñaré a localizar la constelación de Géminis. El consejo, que yo creo que es el más importante de todos, es que intentéis buscar una zona apartada y oscura, alejaros lo más posible de las luces de pueblos y ciudades. Lo ideal sería una zona en el campo. Y la Luna además va a ayudar este año, ya que no va a estar por ahí iluminando el cielo. Para ver los meteoros o las estrellas fugaces no vamos a necesitar prismáticos ni telescopios, se ven a simple vista. En ocasiones vais a ir a algún evento de Géminidas o de otra lluvia de meteoros y os vais a encontrar allí a un montón de astrónomos con prismáticos o telescopios. Estos no son para observar los meteoros o las estrellas fugaces, son como complemento a la actividad, para aprovechar la noche y ver otros objetos del cielo, como planetas, como los de estrellas, galaxias... Pero no son para ver los meteoros o las estrellas fugaces, estos únicamente los vemos a simple vista. ¿Que a veces pillamos alguna estrella fugaz con el telescopio? Puede pasar, pero es un poco casualidad. Si es posible, ya sé que es difícil, no miréis mucho a las pantallas de los móviles, porque la idea es que nuestra vista se acostumbre lo más posible a la oscuridad del cielo. Entonces, si estáis todo el rato con el teléfono, a nuestra vista le va a costar un poquito acostumbrarse a esta oscuridad. Utilizad los móviles lo menos posible y poned el brillo al mínimo. Las Géminidas, como os he comentado antes, parece que van a salir de la constelación de Géminis, pero realmente pueden aparecer por todo el cielo. Así que poneros cómodos, tumbaros, si podéis con una esterilla o una manta, eso sí, bien abrigados, y aprovechad para mirar a la mayor parte del cielo que podáis. Intentad también que donde estéis situados haya pocos obstáculos a la vista, como edificios, montañas o árboles. Otro consejo es que si el tiempo lo permite, estéis por lo menos media hora o una hora observando la lluvia a estrellas, porque es posible que durante algunas horas haya un montón de minutos en los que no se vea nada. Aunque esto me extrañaría mucho que os pasen Géminidas. De verdad, estas merecen mucho la pena. Creo que esto ya os lo había dicho. Ahora voy a enseñaros a localizar la constelación de Géminis, la zona donde sería ideal que estéis mirando. Voy a utilizar un programa para ordenador que se llama Stellarium. Es gratuito y lo podéis descargar y utilizar vosotros mismos para hacer una simulación de cómo se va a ver el cielo y la lluvia de estrellas desde vuestra ubicación exacta. Os dejo el enlace para descargarlo por si os interesa en la descripción del vídeo. La constelación de Géminis o Géminis representa a los gemelos Castor y Polus, que así es también como se llaman las dos estrellas más brillantes de esta constelación. El radiante de la lluvia de meteoros, la zona de la que parece que van a salir las estrellas fugaces, se encontrará por aquí, cerca de la estrella Castor. Los meteoros saliendo del radiante se van a ver más o menos de esta forma. Desde prácticamente todo el mundo, la constelación de Géminis va a salir por el este poco después de ponerse el Sol. Según vayan pasando las horas, se encontrará más alta en el cielo y si está más alta, se podrán ver mejor los meteoros o las estrellas fugaces. Vais a poder ver a Géminis y por lo tanto Géminidas perfectamente durante toda la noche y desde cualquier lugar. Lo recomendable es que intentéis localizar a Géminis, para ello podéis ayudaros de la famosa constelación de Orión. Orión es muy fácil de encontrar si os fijáis en sus tres estrellas perfectamente alineadas, que forman lo que llamamos el cinturón de Orión y su típica forma de reloj de arena. La constelación de Géminis se va a encontrar muy cerca de Orión. Durante las primeras horas de la noche estará a la izquierda de Orión. Intentad encontrarla buscando sus dos estrellas más brillantes, Castor y Polus. La forma de la constelación completa forma una especie de rectángulo. Desde el hemisferio sur, esta sería la posición relativa de la constelación de Géminis con respecto a Orión. La constelación de Géminis durante las primeras horas de la noche se va a encontrar más o menos entre Orión y el horizonte. Desde zonas cercanas al ecuador, esta sería también aproximadamente la posición relativa de la constelación de Géminis con respecto a Orión. Para encontrar a la constelación de Géminis también podéis utilizar un planisferio celeste o alguna de estas aplicaciones para el móvil o tablet, que son gratuitas. En estas aplicaciones podéis poner vuestra ubicación y según os vais moviendo con el teléfono apuntando a distintas zonas del cielo os van a aparecer en la pantalla las constelaciones, estrellas o incluso planetas que se encuentran en la zona del cielo a la que estáis apuntando. Algunas de estas aplicaciones tienen también la opción de poner la pantalla en color rojo. El color rojo en la pantalla del móvil nos va a molestar un poco menos en la observación del cielo nocturno. Os lo recomiendo. Y esto es todo por hoy. Dejadme en los comentarios si habéis podido ver alguna Géminida. No os olvidéis también de darle like al vídeo y compartirlo. Un saludo muy grande para los suscriptores. Y tú, si es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte, sobre todo si te gusta la astronomía, la ciencia y otras fricas del espacio. Nos vemos en las redes sociales y en el siguiente vídeo.